Hola, me llamo Silvia Varey, soy argentina, vivo en un pueblito de las sierras de Córdoba, conocido como Cerro Azul. Voy a leer un poema de mi libro Nosotras, publicado en 2020, un poema que se llama La que escribe. Hace de su campamento de palabras un verdadero frente de batalla, mientras escribe para no pensar en el miedo de su miedo del lado del color o de la pena. Escribe para no ponerse la mano en el corazón, un agujero en la noche, súbitamente invadido por un ángel. Escribe en el paisito del nunca jamás, donde se respira un denso olor a incienso, a huesos brillando, a camisa en llamas, un paisito donde la nombran Alejandra. Y avisora la victoria lejana, un ancla en lo visible, a la luz de una lamparilla que derrama sobre la página una gota de sangre clara. De mi libro Sangre Ocampasada, publicado el año pasado, leo el primer poema. El padre de mi padre. Se coloca un delantal de lona percudida, se inclina sobre la mesa, se saca una tachuela de la boca, toma una lesna, un martillo minúsculo y arregla un zapato. Luego le pone un poco de tinta, lo escupe, lo lustra con un trapo viejo y el zapato reluce casi como nuevo. Cuando vengan a buscarlo, ganará cinco pesos. Suficiente para el pan de hoy, suficiente para ir con la cabeza en alto.